Inicia la fiesta grande de la Liga Universitaria de Fútbol Femenil. Los juegos de ida en las semifinales se realizaron en el campo Manuel Cabrera Carrasquedo. El rol quedó conformado de la siguiente manera. León ACMRCI contra Delfincitas y Unión contra Visión Universitaria. La campeona de goleo fue Ana Rodríguez del equipo Delfincitas con 15 dianas. Los juegos que definirán a las finalistas de este primer torneo universitario se jugarán el próximo domingo 26 de noviembre. Cabe destacar que en dicha liga juega la ex futbolista profesional Maribel Domínguez, mejor conocida como Marigol. Para MBM Deportes, Jair Toledo.